Estados Unidos ordenó el cierre del consulado de China en Houston, uno de los cinco que tiene el gigante asiático en ese país. Según Washington, la decisión fue tomada para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses. Poco antes, Pekín había calificado la medida como una provocación. Es una medida escandalosa e injustificada que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. China condena enérgicamente tal acción, china insta a Estados Unidos a que retire inmediatamente su decisión equivocada, o China definitivamente tomará una respuesta adecuada y necesaria. Según la prensa local de Houston, los bomberos tuvieron que acudir el martes por la noche al consulado chino porque había documentos que estaban siendo quemados en el patio del edificio. La policía de la ciudad dijo en Twitter que se veía humo, pero que las fuerzas del orden no recibieron la autorización para entrar en el edificio.